Música Ayer estuve enrasando con nuestro cariño y con el vivir de amor Ayer estuve enrasando con nuestros de tus besos y nuestros de tus maridos, mi amor Si te lo pido, vente Si te lo pido, regreses a mi lado 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 Quiero contigo, por favor, que me haces al cuidado Ayer, estudia un chato, nuestro cariño, y la pereza de mi piquito del amor Ayer, estudia un chato, nuestro cariño, y la pereza de mi amor Ayer, estudia un chato, nuestro cariño, y la pereza de mi piquito del amor Ayer, estudia un chato, nuestro cariño, y la pereza de mi piquito del amor Miren, 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 m